Gracias por seguir con nosotros, minuto 44, la verdadera cara del deporte y nosotros extasiados con nuestros invitados. Yo sí quiero hacer hincapié y subrayar un punto en relación a las profesiones de nuestros invitados, el matador Alfredo Gutiérrez y el campeón mundial Supergallo, Víctor Viquingo Terrazas. Las dos profesiones ponen en juego la vida de cada uno de ellos y ahí es donde verdaderamente hay esa similitud, aunque sean deportes diferentes, matador. Sí, totalmente, totalmente. Eso, pues bueno, eso ya es un riesgo implícito en nuestra profesión, pero yo creo que no se piensa en eso, ¿no? Nunca. Yo creo que es nuestra vocación y la disfrutamos y la vivimos al máximo y yo por eso admiro tanto, porque sí, el esfuerzo que he hecho yo y el esfuerzo que hacen para lograr un campeonato del mundo, pues se está viendo ahorita el cinturón y se ve el título aquí en la mesa, pero las horas de gimnasio que lleva este hombre ahí, eso es lo que no se ve, lo que no ve el público, ¿no? Y es lo que valoramos, yo creo que de profesional a la profesional. Y hablaba Sergio, es el campeón número 25 de Jalisco, no cualquiera llega. 24. Perdón, 24, no cualquiera llega. No. O sea, tampoco es de cualquier puede ostentar un campeonato del mundo, ¿no? Sí, así es la verdad y pues para mí también yo admiro a los toreros porque en primera, les vuelvo a repetir, es un animal de media tonelada estar jugando con él y eso. Para ellos el reconocimiento es una oreja, un rabo, para nosotros es un título. Entonces, yo imagino que son dos carreras diferentes, se trabajan también diferente. Nosotros trabajamos en la mañana y en la tarde, ellos también tienen que trabajar en la mañana y en la tarde. Tienen que tener una excelente condición física para poder estarse moviendo igual que nosotros. Y mental, ¿no? Mental también. ¿Y qué tanto influye también la familia? Porque digo, a veces no se ven aquí entre el cinturón, también en las plazas de todos, pero cómo les sufre la familia y qué tanto es el apoyo para cada uno, ¿no? Sí. No, pues claro, yo creo que es la motivación, la motivación, hay que echarle para adelante, ¿no? También, o sea, es nuestra profesión, es de lo que comemos y pues bueno, hay que arrimarse para traer el bolillo a casa. No, yo creo que ese es el amor, la pasión, ¿no? De alguna manera cada uno en su disciplina. Y a lo mejor me voy a meter en camisa de once varas, pero bueno, se me estaba ocurriendo y ya que tenemos aquí la presencia todavía de Enrique Rivas, José Lito, por parte de la empresa, pues ¿por qué no invita al campeón, invitado especial a la corrida con Enrique? Digo, ya lo comprometí, ¿verdad? Digo, si sus ocupaciones le permiten, campeón. Digo, si quisiera, creo que... Sí, te esperamos por ahí, campeón, con todo gusto. ¿El próximo sábado? El sábado. ¿Es este sábado? A las seis de la tarde. ¿Dónde es? En Tlaquepaque. Perfecto. Aquí al lado. No, si se quería ir a Madrid, allá en Tlaquepaque. Ese campeón. No, claro, con muchísimo gusto. Bueno, pues ojalá. Bueno, yo aquí amarrando navajas no tengo nada que hacer, mi querido Octavio. Sí, claro. Sería muy interesante verlo también en la Plaza de Toros. No es la primera vez que se da el caso de un boxeador, amigo de un matador de toros. El conde entrenaba con la cobrita, la historia del canelo. Comentas con Marco Antonio también, Barrera. Marco Antonio Barrera, sí, claro. Es muy taburino. Bueno, en lo físico hay mucha similitud, tienen que estar fuertes como los Robles, porque también los toros pegan, ¿eh? También. Oye, Quingo, está aquí tu señora esposa. ¿Qué te dijo ella cuando ganas el título? No, bueno, para mí, mi esposa y mis hijos es el motor. Siempre ha estado conmigo desde que inicié mi carrera. Siempre ha estado a mi lado apoyándome en todo. Y pues nuestro sueño hecho realidad, porque no nomás es mío. Yo soy el que me subo al ring, pero atrás de mí no nomás estoy yo. Atrás de mí está Omar Rivera, que es mi entrenador, mi preparador físico, Alfredo Toshihara, el demás equipo. Entonces, mi esposa es parte del equipo y ella es la que más me motiva. Entonces, ese cinturón es de ella y de mis hijos, no nomás es mío. ¿A ti no te pasa como Omar Niño? ¿Cómo? ¿Y sus hijos? ¿Cuál es su ídolo de Omar Niño? ¿Te acuerdas de ese programa? No, pues Rafael Várquez. No, 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 yo para mis hijos soy su ídolo, la verdad, pero pues a mí no me gustaría que mis hijos fueran boxeadores. Señora, muchas felicidades, gracias, ¿eh? ¿Y es cierto lo que dijo? ¿O es cierto? No, nos dice que la lleves a la playa. Sí, que ya conseguiste tu título, ya ahora sí a la playa. ¿O no, señora? Sí, ¿verdad? Ahí está, ya ves. A descansar. No, unas vacaciones merecidas, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cuánto te llevó para la concentración y la preparación para este cinto? Dos meses estar en México para poderme adaptar a la altura, a la contaminación. A la contaminación. Sí, 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 y nos adaptamos muy bien, la verdad, nos adaptamos muy bien, estuvimos corriendo en lugares muy altos, uno de ellos, el Nevado de Toluca, y la verdad, ya en los últimos días estuvimos corriendo allá en el Nevado, y de maravilla, los primeros días sentía que me ahogaba, sentía que traía la mano en el cuello, me hacía falta aire. Y era otra de las ventajas que tenía Cristian Mijares, ¿no? Sí, 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 exactamente. También, la altura de la Ciudad de México. Bien, ¿qué viene Matador para usted después del 27? O sea, a fin de cuentas sabemos que será una, todos esperamos que sea una gran tarde, pero ¿cuáles son los planes? ¿Cuál es la agenda de trabajo que usted trae? Pues bien, gracias a Dios, ahí va la cosa. Ahorita para mucho la temporada, también acabando la Feria de Aguascalientes, para la actividad taurina un poco aquí en el país, pero pues bueno, voy a torear una corrida a Los Ángeles, me voy a Perú también a hacer varias corridas, y pues bueno, ya estar preparado también para la temporada de la Plaza México. Para la Plaza México. ¿Qué tal en Perú? ¿Cómo lo han recibido? Bien, muy bien, muy bien, ya van dos años seguidos que voy, este es mi tercer año. Gracias a Dios, todo bien. Tenemos todavía una pausa y regresamos, ¿verdad? Bien, vamos a la pausa rápidamente.